I'm feeling this shit nigga, Lenny Foss star, yeah, star stack nigga, yeah, snow black en el beat, yeah mani, quedo ok, no compare tu flow con mi flow, hey, porque yo no hago coro, comparamo como tu, cuando tu le llega este tema, entonces tu puede hablar mierda, a ver si yo soy bueno o no mani, back over, yeah, lléguelo, lléguelo. Mirando hacia la cima, nunca, I'm a star, fuck, stop, wait it, if you wait it, bitch, I know, you wait it, fresh boy, we wait it, nigga, we got dos, one, rompemos lo que se nos ponga de frente, le llegamos a tu mente, intelectualmente, nos contiamo con tu mujer e te la habitamos veridicamente, tenemos el vocabulario de que de guabina a tu mente, a milenio si te demente, nigga, a mentirame de frente, soy incoherente, le tiro a cualquiera libremente, no tengo miedo, te rompente, pantalones debajo, ya te crees delincuente, y tu eres inocente, a ti te vendo sueños, tengo pilas de mujeres y no son cuentos, te lo digo por todo, solo imaginame el dinero, tengo pilas de almacenes, en vocabulario, no estoy ni en mente, se envuelve, teme to' la mano, liricalmente, my dick is like, like greater, there's a beat, tellin' me a mover like a vibrator, yeah, I know you get it, 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 I know you get it Solo pongo free money Y me quité money Y me quité money